Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino. Y en este episodio he traído al papá de los pollitos en términos de dar latigazos y tratar de cazar lo sublime con lo prosaico, Gary Rodríguez. Saludos Cristian, y agradezco esa introducción tan poética. La trinchera tiene un efecto mágico en artecer a cualquier figura, incluyendo el host. Incluyendo el host, que es de su propósito. No, no, no agradezco la entrevista. Habíamos tratado de cuadrar esto ya, yo creo que meses en esto. Un tiempo, mano. De hecho, tratamos de grabar antes de que yo tuviese el estudio de este montado. Sí, así que fue desde hace mucho tiempo y he visto, lo sigo, lo he escuchado. Yo te tengo que decir que no estoy muy metido en este asunto de los podcasts. Ok. Este, pero el tuyo, yo creo que si hay una serie de podcasts, el tuyo es el más que he escuchado. Yo creo que tú serías un palo si montas un podcast. Este, vamos a montarlo, dale. Lo hacemos, seguro. Hacemos un invento. Hacemos un invento. Tú haces invento. Sí, yo hago un invento a cada rato. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, pero me gusta porque primero, este, has traído invitados para Political Junkies. Ajá. ¿Sabes? Eso, ahí tienes un nicho interesante. Este, y no es la conversación que se tiene en un programa de televisión, en una entrevista de radio, que está el Political Correctness ahí siempre, de coloniando. Tú sabes, aquí es para hablar lo que es. Y gente, y has traído gente que ya se liberaron de las cadenas y pueden decir lo que les da la gana. La entrevista de Marcos me encantó. Gracias. Este, te lo dije a ti y se lo escribí a él. Este, Marcos es tremendo tipo, es tremendo tipo. Y es un gurú. Marcos me escribe, cabrón, a ti te escucho un montón de gente. Y yo, te sorprendería. Sí, 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 sí. Este, le escuché, te faltó las anécdotas de las dos cartitas. Los desayunitos. Los desayunos de las dos cartas. Yo me acuerdo, te va a ser mi, yo me enteré de los desayunos porque siempre hay, durante la época de Fortunio, cuando renunciaba alguien, en la noticia siempre salía comentado, luego de desayunar con el secretario de Gobernación, Michael Rodríguez Ema, se anunció la renuncia de Menganos, Están y Fernández, y dice, ¿pero qué carajo pasa en esos desayunos? No, y Marcos tenía, y una de las anécdotas de Marcos, yo estaba en, y esto, pues haremos esta trayectoria un poquito más adelante del podcast, pero yo estaba en Noti 1, yo hacía el tira y tápate con Fufi Santori. Y yo no sé si era para lo de la Ley 7, pero Fortunio estaba cogiendo una candela, pero increíble, pero estaba todo el mundo, encima de Fortunio. Y sale Marcos Rodríguez Ema, que le importa a tres carajos ser the bad guy in the movie, y empieza a hablar de la Yupi, y sale con aquel famoso comentario de que hay que sacarlos, yo los sacaría a patadas. Papá, y toda la tensión que le estaban cayendo encima al gobernador, le han caído encima a Marcos. Y fue un acto magistral, yo he visto varios actos magistrales. ¿Tú crees que eso fue a propósito? No sé si fue a propósito, no lo dudo, sabiendo lo maquiavélico que puede ser, pero si fue a propósito, no fue a propósito, funcionó a la perfección. Tú te haces ese ejemplo, cuando yo estuve en la administración de Ricky, yo me iba cada rato a pelear, o con Carmen Yolín, o con la Junta, y toda la gente pelea, y me dice, mira, vamos, te están criticando bien, cabrón, y yo decía, qué bueno, yo soy un... Nadie sabe quién diablo yo soy, no están criticando al gobernador. Exacto. Y ese era el trabajo. Y eso es parte de... Otro acto magistral en esto de la comunicación, yo soy un apasionado de la comunicación pública, ¿verdad? Claro. ¿Tú recuerdas cuando cogieron a... Yo no sé si te acuerdas, cuando cogieron a Jorge Silva Puras. Bueno, me recuerdo de él, pero no me recuerdo cuando lo cogieron. Jorge Silva Puras lo cogieron borracho a las dos y pico de la mañana. ¿Qué? En la carretera por allá, por Palo Seco, en una guagua que no era de él, ¿sabes? El mega escándalo, papá. Este... Y andaba que duro con una muchacha. ¿De verdad? Y... El tipo a las seis de la mañana vino aquí, levantó las manos, dijo, he fallado, soy humano, lo menos, enfrentaré las consecuencias, papá, 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 papá. Pidió perdón, levantó las manos. Se acabó el tema. Obviamente hay un factor de que... Y renunció, se quedó en el puesto. Anda por carajo. Se quedó en el puesto, pero pidió perdón del saque. Sí, sí. Del saque. Para mí fue magistral porque el tipo cuando coge el micrófono y hace su statement, hermano, el tipo tocó todos los puntos por los cuales podía venir la oposición a joder con él. Y tú decías, pues, hermano, si el tipo ya pidió perdón... ¿Qué más voy a hacer? ¿Sabes qué más puede hacer? Va ahora a enfrentar la querella, no sé si es caso de embriague, se cayó, yo no sé. Pero para mí esas han sido las dos magistrales, las dos top. Mira, cuando yo dije que el maestro de juntar lo sublime con lo prosaico, eso sale de mi primera aparición en televisión luego del verano del 19, fue cuando estaba en Los Cetodos y fue contigo. Y yo me acuerdo que fue para hablar del tema de la autoridad de energía eléctrica, de los bonos, de la quiebra, toda esa vaina. Y del presupuesto. Y tú me decías, cabrón, más pique, más pique. Y yo estaba diciendo, pero estoy en Los Cetodos hablando de deuda, ¿qué más pique puede haber? Y cuando salgo, llamo a un amigo mutuo que tenemos y le digo, hermano, Gary está cabrón. Gary me puede poner a hablar de los sublimes en Los Cetodos y juntar lo prosaico. Y yo dije, tú estás descarado. Pero ha sido, tú eres una figura interesante porque en otro programa alguien me decía, ¿tú crees que puede haber un momento donde, con Leo Díaz fue en Nación Z, que me dice, no, que Trump vino de la televisión a la política y juntó la farándula con la política? Y dice, ¿Puerto Rico eso todavía no se puede? Y yo, ¿cómo que no se puede? Si eso está ya ocurriendo. Y para mí el ejemplo, tú no eres Trump. Pero el ejemplo de esto de que los mundos como que se están empezando a encontrar es la reinvención que yo he visto, que tú te has hecho a ti poco a poco, donde tú puedes juntar política, temas serios, entretenimiento y de alguna manera funciona. Y ahora tienes un programa nuevo que se llama... El Poder del Pueblo. El Poder del Pueblo en Teleón, sala 2 y 55. Yo he tenido, desde que salí del Capitolio en el 2016, pues he trabajado en medios y todo eso. Y creo que ahora tenemos un programa. Porque aquí todo el mundo se cree que es dueño de la verdad. Aquí todo el mundo cree que su opinión es la verdad. Es Moisés bajando la montaña. Exacto. Y la opinión son como los ombligos. Todo el mundo tiene una, Cristian, ¿verdad? Pero los hechos son sagrados. Entonces, yo veo mucha gente aquí que habla a nombre del pueblo de Puerto Rico. Sí. Pues establecimos, montamos este concepto, este programa, con Chalimal Rivera, Carlisa Colón, Rocky The Kid, que son distintos demográficos de la ciudadanía. Y la gente puede votar sobre X o Y tema. Y hay veces que tú piensas que tienes los panelistas y que están a favor del aborto, que fue uno de los temas que... A favor del derecho a la mujer a abortar. Y cuando tú encuestas en el pueblo, es otra cosa. La gente votando. Y te votan 1.500, 2.000 personas por cada una de las tres encuestas que hacemos. O sea, traemos un concepto distinto de lo que se habla. Y otro factor importante, que ponemos las dos caras de la moneda. A todo el mundo en la política le gusta el juez sacado. No, yo voy solo, yo voy solo para yo poder explicar. No, no, no. Tú estás a favor de una cosa, pues yo te voy a traer tu contraparte. Y cada uno defiende su punto. Y el pueblo vota quien te convence. O sea, que es un concepto nuevo, distinto y está súper chévere. Está súper chévere y me lo estoy disfrutando muchísimo. Hasta hay unos momentos awkward. Sí. Sí. ¿Y eso es lo que estás buscando? Sí, sí, sí. Allí vino Matías y sacó 14 onzas de orégano. Que eso es cuando venía lo del proyecto de la marihuana. Y entonces, pero te puso en una bolsa así, blog, de lo que estábamos hablando. Y era mucha hierba, bro. El proyecto que estaban presentando, que terminó colgándose, by the way, y se fue viral. Pero eso es lo que buscamos. Que arroba a bichuelas, se explique. Yo cuando vi eso, yo dije, díjalo, hermano, es verdad, nadie pesa el orégano. Sí. ¿Cómo es que eso se acumula? Más o menos, eso es la misma cantidad. En términos de, pero, ok, ese es el programa ahora y está chulo. Pero, pero, ¿cómo fue el proceso tuyo? Porque yo me acuerdo de ti cuando tú eras representante. Exacto. ¿Verdad? Y tú fuiste desde el político. Antes de eso, ¿qué hacía? Bueno, antes de eso, yo, yo, eh, a mí me votan del colegio marista en, en once. En Manatín. En Manatín. Este, la clase se llama los survival, porque votaron como a diecisiete. Cuando me votan, este, fue por conducta, no fue por nota. Este, en casa estaban y no querían saber de mí. Era un perrao, ya papi era alcalde. Mi mamá, mi mamá era, que en paz descanse, mami era química en Shering, de Manatín. ¿De verdad? Mi mamá, mi mamá fue la primera presidenta, mujer de la Junta Examinadora de Química en Puerto Rico. Este, y yo no saqué un carajo de su genética en la ciencia, era mi peor clase de la ciencia. Y era, y era bien frustrante para ella. Lo mío eran las matemáticas, la historia, este. Pero, y bueno, eh, me votan. Y mi tía, que vive en Westchester, Pensilvania, que es mi madrina, vaya, güey, me dice, este, ¿por qué tú no te vas conmigo para...? Pues, sus hijos, el su hijo, mi primo, lo habían aceptado en Colombia y tenía un cuarto disponible. Y, como en casa estaba, que todo el mundo, Nacho, no querían saber de mí, pues yo, Nacho, me voy. Me monté para allá, termine mi high school en Westchester, Pensilvania. Ok. Eh, Westchester East. ¿De ahí es que sale el flow gringuito tuyo? Eh, puede ser, sí, puede ser. Porque tuve 10 años. Sí. Yo tuve 10 años allá. Este, 93, 94, yo solicito a Penn State, solicito en Temple, solicito en Drexel. Este, me fui para Drexel, que es en la misma ciudad de Filadelfia. Ahí, este, hago, empecé por ciencias políticas. Eh, me cambié por ahí, con ciencias políticas, tú no puedes hacer un carajo en la vida, en términos de, 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 más allá de ser profesor, o aspirar a una posición política, que no son para toda la vida. Este, me cambié de major. Hice un major en International Business Accounting. Este, en el 98, eh, comienzo un, un executive program en la Universidad, la Universidad de Pensilvania, en el Federal Center of Government. Este. Sí, que lo tuyo de gobierno te gustaba siempre. Me gustaba siempre, me gustaba. Este, había hecho mi, había hecho un internado, había trabajado en, en Janssen Pharmaceuticals. Ok. Este. ¿Esa era tu mamá que te quería? Este, bueno, trabajé en finanzas, pero mami trabajaba en sharing de manatí. Exacto. Yo aplico a una plaza que hay en New Brunswick, New Jersey, y de momento aparece una, un proyecto de auditoría como de seis meses en Puerto Rico, y era para el tiempo de las elecciones, en la planta de Burabo. Y, era auditar, este, eh, fixed assets, ¿verdad? Pero, este, parte era auditar los gastos de, de la tarjeta de crédito de todos los gerentes. ¡Uy! Así que, nadie quería meterse en ese tostón, y me mandaron para acá auditar eso. Así que, tú sabes que yo era el malo, yo tenía que decirte, no, esa cervecita no te la voy a pagar. Ahí fue que empezaste a aprender cómo hacer OPPO Research. Exacto, exacto. Y ahí yo empecé a decirle como que, espérate, vamos a negociar, ¿verdad? Este, entonces me mandaron para acá en época de elecciones, para el 96. O sea, yo estaba, olvídate, querido, la pela de Pedro Rosselló, el millón de votos. Este, yo estaba por acá, con el sueldo de allá, acá, imagínate, este, luego de eso, hago, hago el programa de maestría, y ya para el, compro mi casa, yo compré casa en Filadelfia, que mi tío con el que me fui, me prestó la firma, que le agradezco eternamente, que haya, me haya dado esa confianza. Este, el 2003 la vendí. Y ya me mudé para acá, el 2004 me casé, y en el 2008 empiezo a correr para la cámara. Y ahí. Y antes de correr, ¿qué hacía? Bueno, yo tenía, este, trabajaba, yo trabajaba en el gobierno, trabajé en la farmacéutica, luego trabajé en el, en, en el gobierno, allá en, en Filadelfia. Y luego del 2000, montamos este negocio de juguetes y souvenirs. Ese que me trajiste. Exacto, el coqui. Este, pensábamos que se iba a hacer un palo en la diáspora. No fue así, el palo fue aquí. Fue en Puerto Rico. Fue en Puerto Rico. Yo vine para acá, este, y era, yo estaba visitando gift shops, este, tiendas. O sea, cada ese negocio tiene entonces como 20 años. 20 años, 20 años. Lo que pasa es que hubo una pausa, porque en el 2006, mi socio y yo nos peleamos. Este, yo había invertido un dinero, nos demandamos mutuamente. Yo terminé ganando la demanda como en el 2010, la demanda federal. Tengo una sentencia allí para enmarcarla, no tiene precio, porque no he visto una peseta. Y, y pues, después que salgo de la, de la, de la política, pues, comienzo otra vez y retomo, retomo, tenemos siete, siete modelos, y, básicamente, bregamos con la, con la línea de, el turismo, tiendas turísticas, gift shops, hoteles, este, mi primer cliente grande fue Casa de los Tapes, en aquel entonces. No me jodas. Papá, el primer cheque, el primer cheque grande que yo recibí en mi vida, un cheque de ocho mil pesos, que me dio Aníbal Jover, el papá de Leti. El papá de Leti. El papá de Leti. El papá de Leti, y siempre lo digo en las entrevistas, yo fui allí, y, yo no sé si tú lo has conocido, pero él es quien, él es, yo me, yo me di paro con una barrita que siempre estaba metido en la Roosevelt, al lado de la Roosevelt, en la arena de la Roosevelt. Pues me dijo, me gusta tu actitud, vamos a meterle un display a este, este chamaco, pa' que eche pa' delante en todas las tiendas. Y Casa de los Tapes era Casa fucking de los Tapes en aquel momento. Este, mano, y se vendían, pero, entonces, a las dos semanas me llamó, mira, ven acá pa' que me llenen las tiendas, pa' que busque el cheque. Y cuando yo vi ese cheque, ocho mil pesos, y dije, wow. Este, y, y siempre le agradezco esa oportunidad que me dio pa', porque. Casa de los Tapes en esa época, o sea, las bandas y los artistas cuando venían a Puerto Rico, iban a fucking Casa de los Tapes. Casa de los Tapes era Casa de los Tapes. El Casa de los Tapes de Montellegra, que era el que estaba cerca de Casa de mi mamá. Sí, y yo iba al de Foregill. El de Foregill. El de Foregill. El de Foregill era aquello. Y cuando empezó la parte mediática tuya, ¿fue después de la política, Juan? No, yo creo que en la política, yo me fui bien, yo cuando comienzo, este, fui bien mediático. Una, de las miles anécdotas que tengo, yo soy bien amigo de Alfonso Alemán. Ok. Carreño. Sí. Pero la gente piensa que somos amigos de la política. Alfonso Alemán era conguero de la orquesta Zona Roja. Cuando Zona Roja tocaban las patronales de To Alta. Ajá. Entonces, papi siempre tenía dentro de la música, cuando papi era alcalde, siempre tenía este, esta filosofía de ponme a un chamaco que esté empezando con alguien pegado. Para que cuando la plaza esté llena, vean los chamacos que están empezando. Y tú preguntas en la música, este, en Puerto Rico, y le preguntas, este, por papi, y todos, 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 le agradecen eso, porque siempre papi cogía, alguien, ¿quién está empezando? ¿Grupo María? Póngelos con el Gran Combo. Pam. Y ahí se, y, y, pues siempre eso. Entonces, pues uno desarrolla una amistad con, con, con todos ellos. ¿Qué pasa? Este, yo conozco a Alemán, Alemán venía de hacer 20 cosas en, en, con Tony Sánchez, el Gantt, el compaquito Cordero, este, y empieza en este segmento. Y, yo fui de los primeros que fui al, 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 al guitarreño. Este, y, el monstruo que es alemán hoy en día, pues, este, en términos de, de rating, pues yo empecé ahí. Mi crítica, yo siempre hago la crítica de que, algo es, y no una crítica a él, es una crítica al Capitolio. Es, tú ves más debate entre legisladores, en el programa. En el guitarreño que en el emisito. En el guitarreño que en el mismo emisito. verdad, verdad. Y él provoca, y él provoca, ese, ese debate. ¿Qué pasa? Empiezo a ir ahí, mi salto a la fama fue cuando le dije cabrón al aire. Este, se me zafó. Este, la frase de un cabrito fue un cabrón. Y este, bueno, este, ya tú sabes, tienes que buscarlo en YouTube, el que él esté escuchando, busque, busque Gary Rodríguez de guitarreño en YouTube, y usted lo va a ver. Este, luego de eso. O sea, que cuando empezó el guitarreño, ahí, ahí es que tú te metes mucho en el aspecto mediático. Exacto, y la gente empieza a ver, mira, este tipo sabe debatir, usa muchos refranes, muchas analogías, este, te coge las cosas y te las explica con un refrán o con una frase o con un ejemplo. Mezclando. En arroya bichuela. Juntando lo sublime con lo profundo. Ahí estamos. Entonces, pues, pues la gente decía, llámate, y llegó al punto de que, eh, los populares decían, ¿con quién me tocaba hoy? ¿Con Gary? Ah, no, yo no voy a hablar. La picheja. La picheja. ¿Sabes? Era, habiendo otros que decían los congarinos, y Gilda Santini me llegó a llamar una vez, mira, chico, cógelo suave, bájale dos, porque, eh, no quiere nadie venir contigo. Después de eso, este, ¿eso te molestaba que se hicieran eso? No. Ay, me encojonaría eso. No, muchachos, que no quieren venir conmigo, pues un chorro de leña. Eso es como cuando en la película esta tuviste Troy con Brad Pitt. Sí. Que él dice, is there no one else? Que estabas tú por ahí gritando. Así estaba la cosa. Entonces, este, luego de eso pasó a ser el tiri tápate con Fufi Santori y Luis Enrique Faló en Noti 1 por las mañanas. Ando. Lunes, miércoles y viernes. Sermento de media hora. Después de eso, eh, me llama Javier Cosme, y, este, digo, yo hacía entrevistas y eso. Digo, y antes de eso de candidato, te voy a decir quién eran los panelistas de candidato, y uno fue aquí. Y después de eso pasó a hacer WKQ en la tarde con Normando Valentín y Manuel Natal. Ahí fue que hubo la pelea. Esa fue la pelea. Pero no fue contigo. No. Fue con Carmelo. Lo que pasa es que todo el mundo, tú sabes, cuando tú estás en programas de radio, pega todo el mundo a escribirte. Ajá, bien claro. Entonces yo tenía a Manuel siempre a jorado, lo llevaba a jorado, a jorado, a jorado. Y Manuel es tela de cebollita, él, este, es bien, es bien, este, se ofende de cualquier cosa, es bien changuito. Entonces yo lo llevaba a jorado todo el tiempo, y la gente me decía, sácalelo de la comida de perro, sácalelo de la comida de perro. Y yo nunca tuve necesidad, y yo tengo eso ahí en reserva, por si acaso en el debate, se lo tengo que sacarle en algún momento, pero nunca me hizo falta. Nunca lo sé. Yo me voy de vacaciones, mando al esperpento de Carmelo Río para allá, y lo primero que le hice a Carmelo Río, en primer programa, yo estaba de vacaciones por Disney con la nena, ah, que tú le echaste comida de pejo, y pega Natal a llorar. Tú le echaste comida de pejo a los guardias, y yo recibí hasta el tacho papaya y Natal coño, y se fue de programa. Yo regreso de vacaciones, entonces... Y te habían matado tu programa. El programa lo habían matado. Eso te demuestra que cuando vas a enviar un sustituto, ten cuidado, ser estratégico. Si quieres que las cosas se hagan al bien, no mandes a Carmelo. Pero Carmelo ya tiene su propio programa con Alejandro, de que eso no le... No, y ha hecho un trabajo formidable en rehabilitar la imagen de Alejandro García Padilla. Ah, no. Porque Alejandro ahora, al lado de Carmelo, parece un premio Nobel. Tú eres un campeón. Sí, un cabrón me bajó de él. Eso es un logro de Carmelo Río, que ha rehabilitado la imagen de García Padilla, que se está hablando de que puede ser la figura que consolide toda la fuerza popular para ser el candidato. Imagínate el buen trabajo que ha hecho Carmelo. Una pregunta, lo de la carne de perro es... A mí me han dicho que eso es verdad. Lo que pasa es que él estaba en el piquete. Pero que él no hizo eso. Y que la foto que le envían... No, no flores lo que hay al frente. No, hay una foto que está... Que está él... Sí. Que está él... Este... Se ve la comida ya tirada. Ok. Hay otra que está el tipo tirándole la comida de perro. Este... Pero él no sale. Él no sale. Él no sale. Así que... Este... Pero son de esas Urban Legends que hay ahora mismo en la política. A mí me dicen que yo soy la vieja changa. Yo sabe. La traje aquí. Sí la trajiste. La trajiste aquí. Yo estoy en hora de desayuno. Este... Aquí se bajaron una botella de whisky japonés. Este... Y lamentablemente no pudimos cuadrar el calendario para que fuera un viernes por la tarde. Ciertamente. Esa es que te la debo el año que viene. Hacemos una revancha. Como tú tienes el equipo, vamos a hacerle. Hacemos un barbecue y hacemos algo chévere. Bueno, eso es otro de tus inventos. Hacemos una trincha. Hacemos sin papeles. Y este... Pues... Luego de Kaku... ¿Qué fue lo que tuviste? ¿Qué pasó aquí? Tú dices en el edificio. Ah, no. Mi primera era en el 2006. Ya ahí yo decido correr para... Para... Para representante por toda la tía Bayama. Interesante. Yo hago mi primer fundraiser que fue... Lo hice en el CIPLE para aquel entonces. Y llamo a todos mis panas. Y digo, cabrón, voy a correr para representante. Necesito que me ayudes. Hay una taquilla de 150 pesos. Y te dijeron, no te quiero tanto. No, no. Fueron. Todos me respaldaron. Recogí como 16 mil pesos. Está bueno. Buenísimo. Está bueno hoy. Pero... Con eso tú pagas el Partido Popular. El Partido Popular tiene... El Partido de Muñoz Marín tiene ser de 100 pesos en la cuenta. Exacto. Este... Mano, yo termino eso. Y me llamo un pan amigo de college. Miren, me acaban de ascender. Este... Estoy buscando a alguien. Para... South Florida y Caribbean. De venta. Y tú eres el tipo. Este... Ya le enseñé tu resumen a mi... Para mí de college. Para aquel entonces, era 90 bases y 70 de... De bono. De bono. Este... Mínimo. Cuidado con la mesa. Pero me tenía que mudar para Miami. Y ya yo he hecho un for race. So... Este... Pues decidí quedar al Maca y pues... Este... Por eso fui interesado. Pero en el 2006... Yo vengo... ¿Te arrepentiste alguna vez? Eh... No. 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 Este... Yo vengo... Y me llaman aquí para... Ser panelista. Mi primer... Mi primer programa. Se llamaba El Rojo y El Azul. Y yo vengo aquí, aquí en Cobian Plaza en un seco. Papá, yo vine hasta en Chalinao con la colpata. Y una cosa bien... O sea... El Angoto Balta pensando. Entonces yo decía... Coño, yo te voy a lucir así como que presidencial. O sea, buscando palabras de domingo. Y me toca con Richie Santini Gaudier. Y Richie Santini Gaudier me dio una clase para el tieco. Yo buscando palabras y el tipo habilidoso, abogado, popular, marca Diablo. Este... Y me dio una partida. Y yo buscando tratar de ser esto. Y yo iba, pero... Y cuando iba virando para todo esto, iba metiéndole puño al guía. O sea, yo iba agitado. Tú decías, yo perdí mi vida aquí. Neta. Me han... Estaba chumera, no. Y me quedé. Y yo, mira, maldito sea la nada de estar buscando palabras donde no las hay. Yo voy a ser yo. Y de ahí entonces, al otro día, Camilibel Villafañe, que en par descanse, era la moderadora. Y pego yo con los refranes a gufiarme al tipo, a tripearme al Partido Popular, a darle ejemplos en arrabichuelas a la gente. Y esa fue la primera. La primera que... Entonces ya estamos even. Y cuando salimos, después se acabó eso y seguí evolucionando. ¿Él lo cogió bien? ¿Te lo cogió bien? Sí. Bueno, porque él estaba... Papi, es que él estaba el primer día. Estaba como en este chamaquito. Me echan aquí esta cherna aquí para que yo... Muchacho, él se la apuntó bien duro conmigo. Pero después no pudo mandar. Luego de eso, en 11Q... Eso fue en 11Q. En 740 nos llaman para hacer un panel. Eso era para cuando estaba puertorriqueño por Puerto Rico. Eso era con Rogelio. Rogelio. Sammy González, que terminó siendo de parques nacionales. Era por puertorriqueño, por Puerto Rico. Por el Partido Popular, se alternaban dos. Rafael Tatito Hernández, que estaba corriendo. Y Carmen Yulín Cruz. Anda, pal. En 740. En 740 AM, eso fue para el 2007. Diablo. Éramos los tres panelistas. Y luego de eso ya te conté Noti1, te conté KQ. Termino mis ocho años en la legislatura. Yo había sido bien mediático. Y en realidad yo me proyectaba, yo creo que... Corriendo para acumulación. Cuando estabas en la legislatura, ¿tú veías tu rol? Porque creo que hay diferentes roles que tú puedes tener en un KAUCU, ¿verdad? Tú puedes ser el think tank. O tú puedes ser el perro de pelea. O tú puedes ser el enlace político. O puedes ser el que tiene relación con Fortaleza. O sea, ¿cuál era el rol tuyo en ese KAUCU? Yo creo que era múltiple. Yo era como un utility player. Ok. Este... A mí me gustaba leer, leerme los proyectos. Este... Y tú eras el que encontraba, mira, en esta línea, papá, me vas a clavar aquí. Es... Eh... Los asesores te ayudan más en eso. Este... Pero... Si había que debatir algo, en los próximos cinco minutos, venían los asesores. Este... Para aquel tiempo, los asesores de Fortaleza eran... Este... Miguel Hernández Viboni, Coral Cummings, este... Estaba Carlos Jodríguez. Estaba Cheo, creo que allí metido también. El que ahora corre un Parliament Capital. Sí, sí. Cheo estaba allí también. Este... Estaba... Este... Felding. Feldi Ocasio estaba allí. Sí, pero Felding... Para ese tiempo, Felding estaba con Norman Ramírez. Ok. Este... Oriol estaba haciendo sus pininos. ¿Sabes? Un grupo bueno. De chamaca. Estaba Max Pérez Buret. Sí, ¿no? Que está ahora en Fiscalía. Con una salta de guía. Sí, sí. Nosotros teníamos, ¿sabes? Con Bragão. Carlos Rodríguez, que ahora está con... Creo que con un triple S. Este... Y... Y Ramón estaba... Entra luego en el juego. Eh... Mano y nosotros... Oye... Fortunio entró con la ley 7, papá. Uh-huh. Entonces... Yo me doy cuenta... Y yo le digo al gobernador Fortunio... Entonces que... Gobernador, lo que pasa es que... O sea... No... Los gobernadores fallan... En... Trabajar como American Express. ¿Cuál es el eslogan de American Express? Yo te lo dije así al gobernador. Le puedo preguntar a Marco. Ser miembro tiene sus privilegios. O sea, yo le decía al gobernador... Si usted quiere que salga la gente a defender la ley 7... Que yo creo que es algo que se tenía que hacer... Y creo que es algo que se implementó mal... Pero eso es harina de otro costal. Usted tiene que darle cariño... A ese soldado que está allá afuera. Y Fortunio conmigo lo entendió. Yo fui el único distrito que consiguió dos escuelas siglo XXI. Y yo no había estado con Fortunio en la primaria. Yo estaba con Rosselló. Yo no había ese combo. Pero me gané el espacio con él. Y el gobernador... Y aparecían... Aparecieron tres... Yo remodelé tres escuelas. Conseguimos con fondos CUSAC. Que eso... Hicimos cinco escuelas en un cuatrenio. Eso fue brutal. Hubo... En Toalta. En Toalta y en Bayamón. Fue interesante porque... Aparecieron unos chavos para faltar carreteras estatales. Entonces yo llamaba... Mira que le vamos a dar... Una cajetera de un millón de pesos a cada legislador. Entonces yo los miro así y todo el mundo dice... Pues dámelo... Yo te doy la mía allá mismo. Yo te la envío por escrito. Le decía yo a Jennifer en el Cauco. Entonces yo llamo a los alcaldes. Te llamaron de Fortaleza. Te ofrecieron una cajetera de un millón de pesos. Oye, dime. Te llamaron. Sí, me llamaron. Dime cuál tú vas a dar para yo dar otra. Porque casi siempre todo el mundo da la más jodida. Y todo el mundo pide lo mismo. Y todo el mundo pide lo mismo. Y yo, Jamón Luis cogió la 8-29. Yo pedí la 8-2 en Bayamón. Y en Tobalta, Jumbo pidió la 1-6-5. Y yo pedí la 8-6-1, por ejemplo. Y entonces cuando venía le metíamos más. Y ese tipo de... Yo he jugado muchos roles en la delegación. Muchos roles. Y entonces tú corriste. ¿Tú sales reelecto en el 12? Salgo reelecto en el 12. Pierde Jumbo a la alcaldía en el 2012. En el 2016 corro para alcalde de Tobalta. ¿Y qué es lo que tú quieres decir con que tú te veías más como algo estatal? Pues porque yo tenía mucha proyección mediática. A mí me conocían en todo Puerto Rico. Y de momento tengo que abandonar esos 8 años de carrera de legislatura, de ser mediático, de estar en las entrevistas, los programas, los debates, los paneles. Y tengo que bajar a Tobalta exclusivamente. No digo bajar, que tengo que enfocarme exclusivamente en los issues de Tobalta. Y ya pues... Eso es cuando corres para alcalde. Eso es cuando corro para alcalde. Ahí yo corrí... En el 2016 corrí a Carlos. Corrí a Carlos. Yo saco como casi 3.000 votos más que a Ricardo. 2.000 y pico votos más que a Ricardo. Pero... Tobalta había sido el pueblo de mayor crecimiento. Y ha sido el pueblo donde más votos PNP se han perdido. ¿Con todo el que ustedes hicieron todo ese trabajo? Con todo el trabajo. Porque la gente... Tobalta fue uno de los pueblos de mayor desarrollo. En la burbuja aquella que te vendían un casco de casa entre 100 y pico mil pesos. Palacios, los Montecasinos, todo ese tipo de... Las estancias de la fuente. Un desarrollo brutal. Y la realidad es que yo que hice... O sea, no es por nada, pero yo hice una de las mayores campañas a través de todo Puerto Rico. Este... Las unidades PNPs que se ganaban por 400 votos. Ahora las estábamos ganando por 80. No es que el Partido Popular subió. Es que nos votaron 6.000 personas del PNP. 6.000 votos menos. Se han mudado. Yo había... Yo siempre contaba a la gente que uno saludaba. Y tenía unas unidades de control que las medía 2008, 2012, 2016. Y te voy a dar un ejemplo. Que las caminaba la misma fecha. Un miércoles de... Un miércoles de marzo del año de elecciones. Recuerdo que fue una urbanización en los palacios. 2008 saludé 120 personas. 2012 saludé... Este... No, 120 fue en el 2012. 160 personas fue en el 2008. Y fueron 70 en el 2016. Tú corriste contra la demografía. Puede ser. Pero uno no... Entonces las... El Partido Popular es un partido de gente mayor. Y las unidades populares en el campo. Papá, eso no... Esa gente no se ha mudado. Y no se van a mudar. Y no se van a mudar porque ya están... Ya se han subido aquí. Y ya tú sabes. El canito que le caían encima a los populares. Pues ese es el diablo en bicicleta. Hay que votarle en contra. Solo no había manera. ¿Cuánto tiempo te tardó a soltar ese golpe? Este... Y te lo pregunto porque hay gente... Tú lo has soltado. Pero yo he visto gente que no... No, no. Fue hace 20 años y te han soltado el golpe. Este... Pasó unas navidades negras. Pues yo decía... ¿Qué carajo voy a hacer? Este... Recuerdo que el go... Ricardo me llamó para el gabinete. Y al final del camino terminó... Terminaron ofreciéndome algo. Y yo le dije que no. Este... Digo, ya lo puedo decir que carajo... William Villafalle me llama y me dice... Gary, te queremos para la Comisión para Seguridad en el Tránsito. Ah, tú un bicho esa es tu reacción. Y ella le dijo... Mira, loco. Tú lo que quieres es votarme a la Primera Calle San Sebastián porque yo no soy la persona para estar repartiendo panfletos en la Comisión para Seguridad en el Tránsito. ¿Sabes? Yo no soy. ¿Sabes? That's not me. Este... Y pues, ahí se quedó. ¿Qué pasa? Me llama... Ahí me llama Tomás que quería que lo ayudara en... Ahí fallamos, creo. ¿En qué? En... Porque podría haber estado en... Yo me podría imaginar dos o tres agencias que necesitaban una. Sí. Este... A mí me habían hablado de turismo, comercio, exportación, vivienda y DACO. Este... Pero DACO yo le había dicho que no. Yo DACO le había dicho que no. Este... Esas fueron las conversaciones que se dieron. Eh... Este... Me voy con Tomás. Eh... Tomás quería hacer varias cosas, eh... En la Oficial Asuntos Públicos. Este... Y... Luego empiezo con... Alex Delgado me llama para montar un programa en Noti1. A las cuatro de la tarde. Ahí es que yo empiezo a... A verte atimar... La contienda con Jorge Colbert. Exacto. Ahí empezamos. Ahí estuvimos... Este... Yo estuve cerca de un año. Eh... Luego de eso... Eh... Viene la oferta de hacer el Morning Show en Zeta 93. Que eso fue Nación... Nación Zeta. Nación Zeta. Este... Nación Zeta comienza... Con los ilustres personajes. Sí. Con Jorge de Castro Forma, Ira López Mulero y Jorge Colbert y yo. ¿Qué pasa? Yo empiezo... Yo iba... La idea era nosotros competir con Díaz Olivo. Y con... Y con Pabón Roca. Eh... Pero yo terminé en cuestión de meses. Eh... Por la chispa, por la cuestión... Eh... Mañana era pues haciendo las cuatro horas completas. Y ser el host del programa. ¿Qué pasa? Luego de eso... Este... Me llaman porque Funky Joe... Este... Estaba... Se iba de vacaciones para el crucero del Gantel. Para sustituirlo en Lo Sé Todo. Este... Después que desde la salida de Carmen Jovede... Ellos tenía un boquete ahí que no habían podido. Este... Y el que decía el ramo... Era el que me decía... Tráete a Gary, tráete a Gary, tráete a Gary. Y la productora decía que yo era muy explayado. Un ching. Este... Pues fui allí... Me recuerdo que fue un viernes. Papá... Y yo monté un clase de stand-up comedy allí. Estamos en análisis, pero olvídate. De show. Eh... Y... La gente... Los números se treparon bien brutal. En términos de rating. Y me... Entonces ahí... Funky estaba enfermo. Esos dos días. Y el lunes se va... Mira, queremos que le haga las vacaciones a Funky. Uh-huh. Cuento largo o corto. Cuando regresa Funky de las vacaciones... Este... Le dice... Mira, nos quedemos que ver con el gordito de toda esta. Este... Y... Y estuve allí por año y medio. Año y medio. Hasta que me... Hacen la oferta en Tele11. Y ya para Tele11 cumplo un año ahora en enero. Ok. Así que es así. Yo he trabajado prácticamente en todas las emisoras. Yo he trabajado en prácticamente... Este... Todos los canales de televisión. Menos Telemundo. Yo he trabajado en Telemundo. Por cuestión moral. No, no, no. No, no. Te iba a preguntar. No, no. Este que... Nunca se ha dado a nadie. Nunca se ha dado a nadie. Y entonces, ¿cuál es el... La cuestión del chef sin papeles. Eso fue un invento, mano. ¿Qué es eso? El chef sin papeles. Bueno, tú estabas. Yo creo que en el chat que yo enviaba a los barbecues. Yo creo que tú estabas. Tú estabas. No en el chat, pero en otros chats. Pero en ese otro... Más subversivos. Ese otro chat sería más problemático para mucha gente. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que en ese chat no había chota. Esa es la gran diferencia. Que somos... Todavía más pide vida. Exacto. Éramos de la mata. Éramos de la mata. Este... Pero... Yo empiezo a hacer barbecues. Mano, Cristian, yo no estoy en el jangueo mucho. A mí no me gusta estar este... Este es más familiar. O sea, sí. Yo prendo la música. Yo tengo una bayonera. De verdad. De CD. Este... Prendo el barbecues. Me sirvo un yeti bien cabrón. Y ahí paso la tarde. Cocinando. Y fue un proceso como que cocinar para toda la semana. Yo cocino para toda la semana. Entonces la nena se lleva para la escuela. Y cuando prendo el barbecue hago pollo, hago chuleta, pampa, y hago todo. Y todo el mundo se lleva almuerzo. Y la doña también. Y este... Empieza este revolucionario. Para la pandemia, como comienza lo del Che sin papeles, este... Empezamos a cocinar en los setos, los viernes. Ok. Empezamos a cocinar. Entonces yo recuerdo que era un 4 de julio y la productora quiere hacer un... Un barbecue. Entonces, no, que vamos a hacer un barbecue aquí. Pues dale, vamos a hacerlo. Porque tenemos que trabajar ese día. Y estaba Roberto Prats. Tancho y yo. Y llevé un topping bar bien cabrón, con bacon, con unas cebollas caramelizadas en balsámica. Entonces Roberto ve eso y dice, wow, Gary, pero vean, acá tú eres chef. Yo soy como el perrito que te vendían en La Luz de Río Hondo. Yo soy de jaza, pero no tengo papeles. Yo soy un Che sin papeles. Es la que te lo vendían, que tú pensabas que compraste un coque es par y el bien lindo, y terminas siendo un sato. Y en Monteguedra también lo tenías. Sí, debajo del puente en Monteguedra. Pues te lo decían, es de jaza, pero sin papeles. Pues yo soy un Che sin papeles. Y de ahí es que sale el Che sin papeles. Cuando Minera iba a trabajar para la pandemia, su primer trabajito de verano tenía 14 años. Y quería montar una, iba a trabajar en el canal, sacando copias y eso. Y con la pandemia se cancela. Ay, papá, yo que quería trabajar y estaba entusiasmado. Y le dije, pues mira, montate una tienda por internet, vende la ropa que no te sirva y eso. Ah, pero yo quiero vender algo mío. Entonces la gente, siempre que yo hacía los videos adobando las costillas y eso, yo tenía un pote de azúcar negra. ¿Tu mente ya se empezó con un proyecto de verano de tu hijo? Sí, de mi nena. ¿De tu hija? Sí. Entonces yo tenía un pote así, que era el barbecue rub, que uno usa para, que uno hace. Yo me pasaba mezclando especias y eso yo me meto a marcha. Y yo voy para la área de las especias a ver qué encuentro, la paprika de yo no sé qué carajo. Pues ahí la compro e invento con ella. O sea, pues la gente siempre me pregunta y la nena chequeándome las redes me dice, papá, mucha gente te está preguntando qué tiene eso. Y mira lo más cabrón, me llaman de, creo que fue especias Don Goyo. Especias Don Goyo. Querían que yo hiciera un pollo guisado. Y le dije, pero mira, yo hago este barbecue rub. ¿Por qué yo no hago el rub usando las especias Don Goyo? Exacto. Y le cobro por el video. No le gustó la idea. No le gustó la idea. ¿Verdad? Entonces la nena viene y me dice, este, papá, mucha gente te pregunta eso. Y yo, pues mira, vamos a venderlo. Se lo hicimos como un proyecto. Vamos a costearlo. ¿Cuánto nos sale la compra, el logo, el diseño, el empaque? Monta la tienda de internet por Shopify, todo es revolú. Y empezamos a vender. A ver, tú eres bien buen papá. Entonces fuimos a Betán Sescachancari a comprar el adobe bien grande y todas las cosas grandes. Todos los ingredientes. Lleva tres ingredientes. Y mi nena estaba con el proyecto este completo, lo montamos. ¿Qué pasa? Y ella se quería comprar un iPad. Ella quería trabajar para comprarse un iPad. Y yo, súper cool, porque eso es, brother. Este, o sea, comprarte el iPad con los chavos que te ganaste. Es otra mentalidad. Es otra mentalidad. Es otra mentalidad. El que te toque ese iPad lo mata. Exacto. Y lo cuida y no se te cae y toda la pendeja. Anyway, este, pues hermano, pusimos 50 en Instagram con la tienda y se vendió en una hora. Y yo, goño, mira, esto es por el flow. Y pegó a la gente, mira, este, ¿cuándo lo vuelves a traer? ¿Cuándo lo vuelves a traer? Mandamos a pedir 100, se vendieron menos de 24 horas, pedimos 200, en 24 horas se fueron. Yo, espérate, aquí puede haber algo. Este, y ahí, pues comenzó, hermano. Y ese año, este, hemos vendido como, wow. Porque eso sigue. Sí, sí, sigue. Ahora hay cuatro sabores. ¿Y tu hija tiene las acciones? Sí, sí, sí. No, cuando vinimos a dividir. Hoy mi esposa también. Mi esposa es una empresa familiar. Yo hice la corporación y todo. Tenemos participación. Yo tengo el 34 y ella dos tienen el 33. Si se juntan, el 33 cada una. Si se juntan las dos, pues... Te tumban. Me tumban. Este, y, 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 pues, súper cool. Y, pues, bueno, mi hija se paga prácticamente su educación de ese invento. Tú me estás jodiendo. Porque yo puedo pagar el colegio con lo que se vende en esa tienda. Wow. Se paga el colegio de mi hija con, con eso, este, el iPad se la compró, este, y yo le hice la división completa, hicimos la, y me lo disfruto bien, cabrón. Y me imagino que ya, ya no puede imaginarse otra vida que no sea corriendo algo. Bueno, este, le gusta la farmacéutica de él. Le gusta la industria farmacéutica de ustedes. Yo creo que sacó la vena de mami en muchos aspectos. Y tenemos una tía que trabaja en la farmacia, su madrina trabaja en Johnson & Johnson. So, está rodeada de muchos role models que están en esa industria farmacéutica y que le gusta la industria farmacéutica. ¿Y cómo ella ve la política? No. Ni de cerca. No, no, tacho. Hubo en algunos momentos ofrecimientos, este, dentro del gobierno de Ricky y dentro de ese cuatremio, este, que yo los consideré seriamente. Papá, y cuando la nena me, la nena me hace hecho a llorar. O sea, en la política tú le quitas demasiado mucho tiempo a la familia. Sí. O sea, este, y tienes demasiado de mucho compromiso. Y yo, yo soltaba, o sea, si la nena tenía una actividad en la escuela, yo cancelaba lo que tenía y me iba para la actividad en la escuela. Yo con mi nena no, con eso no escatimos. Pero la realidad es que en tiempos de campaña ellas se iban para la escuela, yo seguía directo para la caminata y pasaban a veces tres días que ellas se levantaban para la escuela, para el trabajo. Yo me levantaba del trabajo, nos veíamos por la mañana y ya cuando yo llegaba ya estaban durmiendo. Yo una vez hablé con un expresidente del BGF que me dijo que llegó un momento donde su esposa esencialmente le dijo, tú acávate eso, tú para nosotros básicamente estás muerto, nosotros vamos a seguir y cuando tú acabes tú vuelves a la familia. Pero en lo que. Y tú te envuelves en el revolú y lo demanden que todo el mundo quiere que fulano esté en la actividad, en el funeral, en la reunión. Sabes, si no es el trabajo legislativo, es el trabajo político, es el trabajo de campo, es la reunión de la comunidad que quiere que tú vayas allí a ver cómo le puedes resolver. Este, brother, y cuando tú vienes a ver, yo tengo un amigo que me decía, si tú le metieras a los negocios, el tiempo que tú le metías a la política, tú te hubieses retirado. Yo soy millonario, porque se le meten 14, 16 horas. Sí, sin duda. Fácil, fácil. Del saque, con la zurda. Pero ahora estás, estás, tocas la frontera, pero no te metes completo. No, no, ya volver, volver a una posición electiva está, yo creo que completamente descartado, este, de que me gusta el gobierno y eso, este, me gusta, este, lo disfruto, porque tú tienes la satisfacción de ayudar a la gente, este, te das las herramientas para tú poder ayudar, este, y resolver un problema en la comunidad, ¿sabes? Pero, eh, es un mundo de mucha ingratitud, mucha ingratitud y mucho, este, yo no tengo que hacer enemigo, Christian, yo nunca, ¿sabes? Yo soy un peluche, yo soy un peluche, ¿sabes? A mí, el que yo le caigo mal es por dos cosas, o porque no me conoce, o porque es tremendo hijo de la gran puta, ¿entiendes? ¿Sabes? Ahí no hay de otra. Yo soy un tipo de easygoing, yo me llevo con todo el mundo, tú me conoces, el que se da un palo conmigo, la pasas súper bien, yo no tengo hachas que hablar con él. Ahora, cuando a alguien le caigo mal, pregúntate, ¿qué él me hizo a mí? ¿Qué él me hizo a mí? Porque es que es un mundo, este, donde hay bien pocos amigos. Y eso yo lo aprendí temprano, temprano en la carrera, y yo entré a la política con la experiencia de mi papá, este, y vi que hay mucha gente que son amigos de la silla y no amigos del que está sentado en la silla. Definitivamente. Yo me imagino que tú, cuando saliste del gobierno, te diste cuenta de eso. Y no, y yo me salí, cuando yo, de la manera que yo salí, fue de una manera donde, y esto a mí me, esto fue algo que a mí me chocó, me comentó una amiga que estaba en un almuerzo, y estaba hablando, y ella dice, mira, me encontré con Cristian, ella me dice sobrino, me dice sobrino, está bien, estaba en la República Dominicana, pero parece que está bregando. Y al lado de ella había una persona que estudió conmigo el derecho, o sea, panas, panas, todos son panas. Le dice, mira, no lo mencione, si nadie quiere escucharlo. Gente con quien yo compartí, borrachera, hablamos, jangueamos eso, y de momento tu nombre, o sea, mejor dile puto a la madre ahí en esa mesa que decirle el nombre mío. Sí, 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 está bien cabrón. Y eso a mí me hizo como que anda. Sí, no, eso fue. Pues esa experiencia de momento cuando tú ves que todo el mundo se te va del lado, y estás tú, tu mamá, mi hermano, y mi papá. Y familiar, lo que te sirve como un filtro, porque también se quedó muchísima gente. Y las que se quedó, tú sabes que son. Esos son los especiales, son los especiales. Pero muchos arrancaron en polvorosa, ¿entiendes? Y yo aprendí, pues, que mira, santo que no me quiera con nojes al le tengo. Gilax, uno tiene que seguir para adelante y no puede dejar que se achanten. Mi mamá, mi mamá a mí me enseñó, mucha gente piensa que Buzo era el jefe de la casa, pero la que mandaba y iba en mi casa era mi mamá. Mi mamá era la que nos decía, usted tiene que estudiar, usted, ¿sabes? Nosotros, papi era un tipo de los más de confianza de Pedro José y yo. Y ni a mi mamá, ni a mí, ni a mi hermano, lo tuvieron que meter en gobierno. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Preparamos, nos estudiamos y nos hicimos personas de bien. ¿Y tu viejo cómo está ahora? Pues está, está bien. ¿Está viejo? Está, sí, tiene, sufrió una caída el 4 de julio. Y estamos en el proceso ahí de, la semana, chequieron, pues, tuvo, se leñó un disco y tiene como, le están viendo el spinal cord. ¿En dónde? ¿En cuál disco? En el de arriba del cuello. Ok, esos son peligrosos. Entonces, pues, tiene, tiene bien poca fuerza en las piernas. Entonces, pues, estamos en el proceso ahora. Está en un centro de rehabilitación, cogiendo terapia prácticamente todos los días, para ver, este, si puede, en lo que lo puede operar. Pero está, pero está bien. Ahorita tú mencionaste que, después de lo que había pasado de tu viejo, tú siempre sabías que en la política hay pocos amigos y esas vainas y eso, pero, y volviendo a lo que fue la experiencia mía, no fue hasta que eso pasó que yo no entendía bien lo que yo meterme en una vida pública, le hacía a mi familia. Y me acuerdo, en esos meses, a mí, yo, mirar a mami o a papá, me dolía. O sea, mirarlo, yo me sentía que yo había humillado a todo mi bloque. O sea, yo no podía bregar con la culpa que yo estaba sintiendo. Pero tu viejo fue una mierda. Sí, lo mío fue una mierda. Y yo me sentía que yo había humillado a todos ellos. Y que, ¿cómo diablo ellos me hablan a mí todavía? Pero lo de tu viejo estuvo, fue... Bueno, todavía a mí cuando los dejo sin argumentos, alguna discusión, lo primero que me salió. Alguien saca el nombre. Eso es... Y yo no lo niego, y yo lo hablo, y lo que tú quieras preguntarme, Cristian, no puedes preguntar. Yo no me escondo. ¿Cómo fue para... O sea, ¿cómo se sintió para ti eso? O sea, ese proceso de tú tener que bregar con ese revolucionario de tu papá. Bueno, yo estaba recién graduado desde college. Yo fue el 90... Eso fue... A mi papá lo arrestan el miércoles antes de San Givin del 98. Íbamos a pasar San Givin en Pensilvania. Pasó tiempo, no había internet. El de internet estaba bien... El dialope ese bien perdió. Este... Y era bien interesante porque mi tía, con quien yo vivía en aquel entonces, la hermana de él, era el diet center. Tú sabes, y era todos los días de la semana, pues, en ensalada, porcionado, para entonces poder pecar los fines de semana. Y tú eras flaquito. Este... Bueno, yo siempre he sido hosky, siempre he sido gordo, este... Pero rebajo un montón. Y cuando estaba en la universidad, yo estaba en 180 libros. Ya, este... Y de momento ella me llama y me dice un miércoles, mira, ¿tú crees que te haga una carne guisa? Vente para acá temprano que va a ser carne guisa. Y eso me estuvo tan jaro. Bien jaro. Un miércoles. Un miércoles. Como que eso está bien raro. Pues yo llego allá. Y cuando llego, me dice, mira, arrestaron a tu papá. Este, se metió en el municipio, no sabemos nada. Él está ahora mismo... Entonces, sí, pero ¿con quién? Sabes, no sabíamos nada. ¿Qué pasa? Papi lo arrestan en octubre, en noviembre del 98. Y su juicio comienza el 3 de febrero del 99. Nunca antes visto. Tú eres abogado. Tres meses. Prácticamente tres meses con las navidades in between. Comienza de los tres cargos que lo acusan, él sale absuelto de dos. Lo acusan de extorsión, de soborno y conspiración. Se cae la extorsión, se cae el soborno y la conspiración. Puede ser el caballito de carga de los federales y eso. Prácticamente en una extorsión tú eres responsable de todo lo que diga la otra persona. Y pues fue sentenciado en septiembre de ese año. Y recuerdo que tuvo que ingresar a la prisión la semana antes de la pelea de Tito con De La Hoya. Recuerdo eso que se la perdió. Para ese entonces yo vivía en Filadelfia. Yo me graduó. Mi tío Carlos Questel me presta la firma para yo comprar una casa. Y yo compro en un townhouse. Y yo llamé a los panas míos de la universidad. Estábamos todos graduados. Nos dividíamos la hipoteca entre todos. Y tenía algo tremendo. Va a echarle el pato ahí. ¿Entienden? En la ciudad de Filadelfia. Yo vivía cuatro bloques de las escaleras de Rocky. Para que la gente tenga una idea. Ok. Este. Pues cuando pasa esto. Cuando pasa todo este proceso. Pues. Yo estoy recién graduado. Estoy trabajando en la ciudad de Filadelfia. O sea. Este. Mi hermano está. Yendo para cuarto año de high school. Eh. A papi lo ingresan. Se queda mi papá y mi mamá. Se queda mi hermano con mi mamá sola en la casa. Entonces. ¿Qué pasa? Cuando tú escuchas a la gente hablando mierda. Porque eso es un deporte nacional aquí. Pues yo siempre estaba allá con la preocupación. De que todo el mundo decía. Abuso. Que los 2.5 millones. Que si los 2.5 millones. Nunca hubo 2.5 millones en ningún lado. Este. Por ningún lado. Este. Para pagar la defensa. Y a papi le ofrecieron 6 meses. Si podía señalar a Pedro José Yo. El gobierno federal. Y le dijo. Que ni él ni yo hemos hecho nada más. Y él asumió su responsabilidad. Hizo su tiempo. Y por eso yo creo que la gente lo quiere y lo respeta. Porque este. No es como otros que tan pronto los pillan. Levantan la mano y pueden hablarle a todo el mundo. Y a mentir. Y a mentir. Y a mentir. ¿Sabes? Entonces se inventa unas novelas bien cabronas. Bien hijas de puta. Y enfrentar un proceso federal. Es algo costoso. Y que además de costoso. Tú tienes que tenerlos cojones en tu sitio. Sí. Hacerlo. Porque este. Yo recuerdo cuando el caso de papi. De momento yo llego a casa. Y a mí me estuvieron siguiendo. O sea. La autoridad o la prensa. Eran un explorer. Pero era. Al final. Después con el tiempo. Yo entendí. Era un explorer. Y se bajaban los tipos. Pero los tipos como que querían que yo los viera. ¿Para qué? ¿Para intimidarte? No. Porque yo era un pendejo. Yo era un pendejo. Lo que pasa es que si yo estoy así. Imagínate tú que eres padre. Está comiendo. Y te dicen. Y tu hija. Y mi hija me dice a mí. Papá. Me estaban siguiendo una gente hoy. Eso es una presión cabrona para ti como papá. Es para intimidar a tu papá. Es para intimidar. Es decir. Mira por lo que yo estoy. Eso es lo que te digo. Mira por lo que yo estoy poniendo a mi familia. A pasar por todo este proceso. Si yo levanto las manos aquí. Pues me voy. Y este. Y se acaba toda esta pesadilla. Este. Pues qué pasa. Cuando papi ingresa. Seleccionamos una. Te dan una prioridad. Donde tú puedes ir. Y conseguimos un sitio en Minersville, Pensilvania. Pues yo vivía allá. Entonces mami. Viajaba una vez al mes. Este. Pero nosotros. Eh. Sabes. Todos los ahorros. Eh. La casita que ellos compraron cuando. Se casaron en los dominicos. La tuvimos que vender. La casita de jardines. Que fue para donde nos mudamos. Después de los dominicos. La tuvimos que vender. Este. Que estaban alquilados. Pero casita. Una pagaba 350. Y otra pagaba 400 pesos de. O 400, 500 pesos de gente. Tampoco era la gran cosa. Este. Las tuvimos que vender para pagar el abogado. Ahorro. Se fue todo. Este. ¿Qué pasa? Eh. Nosotros llegamos. ¿Cuántos años tenían tus papás cuando eso pasa? Eso. Mi papá nació en el. Papi tenía 49, 99. 50 años. Te hay que romperlelo todo eso. 50 años. 50 años. Este. Oye papi. Un tipo que da unas pelas allí. El querido. Y tú sabes. Este. Y. Y pues. Te daban 5 visitas al mes. Los fines de semana. 300 minutos por teléfono. Este. Al mes. Papi terminó. Lo fue sentenciado a 59 meses. Terminó cumpliendo 49. Porque te mandan 6 para la media casa. Y todo eso. Pero. Tuvimos que vender. O sea. Nosotros estábamos vendiendo prendas de catálogo. Para. Para que mami pudiese tener los chavitos. Para. Poder. Eh. Y eso. Lo unificó a ustedes más. Oh. Sí. 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 O ya usted era una familia bien unida. Sí. Nosotros hemos siempre sido una familia bien unida. Y nosotros. Pero vamos para adelante. Y tenemos que estar para adelante. Y este. Y mami fue el pilar ahí. Brother. Mami. No sé. Este. Una. Una cosa bien interesante. Cuando se da. Este. Y esta historia. Pues. La sabe poca gente. Cuando. Se da. La competencia. Entre José Aponte. Y Jennifer González. Para presidir la cámara. Cuando Fortunio gana. Eso en el 2008 al final. Sí. 2008. Que José Aponte venía. Este. Eso fue. Se ganó por un voto. Jennifer gana por un voto. Y. José Aponte. Este. Yo estaba con José Aponte. Y Jennifer me ofreció a mí. Rookie. Ser hasta portavoz. De la mayoría. Y cuando. Vino Jennifer. A. Con esa oferta. Que fue a través de otras personas. Y a través con él. Fue a través de otras personas. Y yo al final del camino le dije. Mira. Mira loco. Yo te voy a decir algo. Siguen jodiendo con esto. Me envían 20 mensajeros. Para hablar con. Para hablar que yo. No respalde a Aponte. Que respalde a Jennifer. Cuando mi papá estaba preso. José Aponte llegó. A casa de mi mamá. Con una compra. Si yo le voto en contra. José Aponte. Yo soy el hijo de puta. Más grande de este mundo. Porque uno tiene que ser agradecido. En la vida. Después. El joven. Jodríguez. Y Jennifer. Hablaron conmigo. Tranquilo Gary. Entiendo. Entiendo. Uno tiene que ser agradecido. En la vida. Ramón Luis Rivera. Padre. Es otro. Papá que ese tipo. Asumió el rol. De. De mi abuelo. En toda. En toda. Esa. Todo ese asunto. Mami seguía trabajando. En la farmacéutica. Gracias a Dios. No. No. No estábamos en los tiempos. De que. Este. Se ponían a joder. Con. Hasta con la familia. Tú sabes. Ella pudo mantener. Su trabajo. Este. Y pues hermano. Fue un proceso. Fuerte. Difícil. La cosa se complica. Cuando. Mi hermano. Se graduó de high school. Ajá. Pues. Había una disyuntiva. Este. Porque mami. Decía. No. Me decía a mí. Yo le decía. No. Mami. Que tú no te puedes quedar sola. En Puerto Rico. Y. Mi mamá. Decía. Le decía. Me dijo a mí. Si tú estudias. Si tú tuviste la oportunidad de estudiar fuera. Tu hermano la va a tener también. Olvídense de mí. Papá y mandó. A mi mamá. Y mi hermano solicitó. Y. Y lo aceptaron en Filadelfia. O sea. Ahí se fue a vivir conmigo. Entonces. Ahora tenemos a mami sola acá. Y ahora era algo más complicado. Este. Luego de eso. Eh. Mi hermano se gradúa. Y en el 2003. Pues yo. Eh. Vendí la casa. Eh. Y ahí regreso a Puerto Rico. Y ahí regreso a Puerto Rico. Pero. Si tú me preguntas. Cómo yo resumo eso. Pues. Me tocaron. Asumir responsabilidades. En una etapa. Mucho más temprana. De la que se supone que te corresponda. Y. Tú sentiste algún nivel de resentimiento. Por eso. Contra él. O en general. No. No creo que es contra él. Yo creo que tú. Yo te he escuchado hablar de tu papá. Y tú adoras a tu papá. Sí. Pero contra la gente. Contra. En general. Bueno. No. Porque es que. Aprendí. Mano. Que la gente. Se levanta y se va. Entonces uno no puede. Este. Es decir. Wow. Bendito. Pobre de mí. Me abandonaron. Uno tiene que salir para adelante. Cristian. Uno tiene que salir para adelante. Y uno tiene que. No permitir que. Que. Que las situaciones de la vida. Te achanten. Y eso yo lo. Le trato de enseñarle a mi hija. Yo a mi hija le enseño una cosa. Tú tienes que hacer lucir bien siempre. A los que confían en ti. Esfuérzate para hacer lo que queden de show. Y así mismo. Tú vas a hacer quedar mal. A los que dudaron de ti. Siendo eso. Da la milla extra. Porque la gente. Había mucha gente. Mira. Muchos. Periodistas. O sea. Tú. Uno que estuvo en el juicio. Y uno veía lo que reportaban. Macho. Tú le notabas la mala leche. Sabon a mala leche. La periodista de Papi. Del nuevo día de Papi. Y el curioso del caso. Fue Juanita Colombani. Que terminó siendo la llanta de Sadovila. Oscar Serrano. En sus pininos. Mira para allá. Que pelota de individuo. En sus pininos. Empezando ahí. Rafael Lenín López. Por guapa. Y José Esteve era por Telemundo. Eso era lo que. Eso era lo que había. Y creo que Denis Pérez estaba en el vocero. Para aquel entonces. Él lo ocurrió. Eso. Eso fueron los que. Los que lo ocurrieron. Pero Manos. Este. Sabe. Hay un. Hay un audio. Que yo. Cuando salimos. Este. Que lo declaran culpable. Este. Tony Sánchez. Tiene ese audio. El Gantel. Este. Entonces. Tú estás saliendo. Y viene. Y le meten 60 micrófonos. A mi mamá. En la cara. ¿Cómo se siente? Y tú dices. Puñeta. ¿Cómo me voy a sentir? Tú sabes. Tan contento. No jodas más. Ya. Salió culpable. No jodas más. Y eso fue saliendo. Del tribunal federal. Tu mamá. Eso fui yo. Ah tú. Eso fui yo. Este. Y. Y ahí papi me mandó a calle. Y me dijo. Cari. Ellos están haciendo tu trabajo. Así que tu papá mismo estaba. Sí. Cristian. La vida no tiene que quebrar con las realidades. Uno. Si. Si tú aprendes a bregar con las realidades. Y no hemos hablado de los temas de Puerto Rico aquí. Porque nos hemos ido por la tarjente. Pero está. Espero que esté buena la conversación. Ay. Estoy seguro que está así. Esto es un paro de episodios. Papá. Estoy tranquilo. Este. Aquí hay que bregar con las realidades. Uno tiene que bregar con las realidades de la vida. A mí no me gusta la Junta de Supervisión Fiscal. A mí no me gusta. Para mí es antidemocrático. Pero es una puta realidad que tenemos aquí. Hay que bregar con ella. Entonces. Este. Y te voy a dar este ejemplo para que tú hagas las realidades. Joe Biden. Le mandó un saludito a la Unión de Luma. ¿Verdad? Sí. Ahora hay videobio. La Junta está a favor de Luma. El Congreso está a favor de Luma. La Secretaría de Energía está a favor de Luma. El gobernador está a favor de Luma. Pero no. Hay que creerle a Luis Jaúl Torres. A Rolando Emanuele. Y hay que creerle a Tatito Hernández. ¿Qué quiere que Luma se vaya? No me joda. Sabes. Vamos a hablar de realidades. Hay que bregar con lo que hay. Y en la vida. Y eso se extrapola a la vida. Tú tienes que bregar con las realidades que tú tienes. Me encanta la vuelta que le has dado. Porque eso es una pregunta. Yo pienso que la gente... Que parte del problema que tenemos en Puerto Rico ya pensando desde el punto de vista de quiénes son líderes. Quiénes ocupan puestos, espacios. Es que tenemos una clase de liderazgo que se desconectó de la realidad. Sí. Y verán para las gradas. ¿Tú ves eso también? Sí. Yo veo legislación. ¿Qué proyecto legislativo tú ves ahora mismo que tú digas? Wow. Sabes. Vamos a trabajarlo. Cosas que te hagan algún tipo de sentido, mano. Yo recuerdo mi primera ley que me firmó por Tuño fue... Exigir 40 horas como requisito de graduación del servicio comunitario. Ok. Esa fue mi primera ley. Pues coño, mano. Yo veía... Yo veía... Yo veía... Y terminé... Yo daba una medalla al servicio comunitario. Y yo veía una legislación. Y esa es una de múltiples. Pero veía una. Que, mano. Yo le di una medalla a una nena que le daba clases de cuatro a niños ciegos. Eso está bien cabrón. ¿Qué? Una nena de high school que todos los viernes se vestía de payaso y se metía en el oncológico. ¿Sabe? Unos niños... Mira esto que cabrón se ponen los pelos. Unos niños de kinder que los llevaban a un hogar de ancianos para que los viejitos le leyeran cuentos a ellos. Y los viejitos eran locos con esos nenes. Tú ves cosas que hay un montón de gente haciendo cosas brutales allá afuera. Y... No veo como que esa conexión de... ¿Sabes? Aquí los proyectos que toman relevancia es la marihuana. Vamos a... Dice que si catorce gramos, que si cinco gramos, por poco antiel para poder probar el hoyo proyecto. Terminaba probando mi tolin de lavanda. Tú sabes. Pues en polvo, porque es que estaba cabrón. Porque es que... No hay manera. Entonces, y ese proyecto de la despenalización de cinco gramos es un ejemplo de un proyecto que puede ser vendible, puede ser bueno. Pero el que lo estaba presentando era un demasiado de bruto. El representante Orlando Aponte. Se pone allí, no tiene los votos y se pone a insultar a todo el mundo. En el todo el hemiciclo. Pues un anormal. ¿Entiendes? Entonces, este... Pues tú no ves un líder que tú digas... Este... Tú sabes, aquí hay líderes que... Que no asumen postura. Todos son demasiado cool y complacientes. Tomás Rivera echa a un líder. Te puede caer mal, te puede caer bien. Pero tú sabes dónde estás parado. Sí. Creo que Joan Rodríguez Bebe... Tiene unas herramientas brutales. Este... Porque es articulada, es bonita y tiene pantalones. Y lo llena mucho mejor que el de... O sea, yo le digo a mucha gente, Joan es amigo y de hecho está en el programa. Pero yo le digo, Joan parece un político de 30 años de experiencia debatiendo un consejo estudiantil. O sea, se los come. Se los come. Entonces tú... Mira... Y oye, yo soy amigo de todos. O sea, porque son todos conocidos. Pero hay veces que tú dices, pero mano... El mismo partido, el mismo la obra del gobierno de Pierluisi tiene un montón de legisladores callados. Sí. ¿Qué alcalde sale defendiendo al gobernador? ¿Verdad? ¿Qué legislador por ahí, que no sea Carmelo ni Joderías Aguiló, que son los dos que están en el partido? ¿Uno sabe defenderlo? ¿Porque tú crees que le han cogido miedo a la presión mediática? Eh... Yo creo que... Pierluisi tampoco ha desarrollado lo que hablamos ahorita de Fortunio. Ser miembro tiene que ser... Tiene que tener sus privilegios. American Express. American Express. Si yo me jodo por ti, mi distrito tiene que estar al día. A mí los jefes de agencia me tienen que responder. Y yo salgo y cojo cuatro tiros por ti, si hay que cogerlo. Pero la gente que yo represento tiene que estar al día. Y eso, pues, yo creo que se ha perdido ese... Esa... El dame, el toma y dame. Exacto. El ven acá, siéntate conmigo, tú eres parte de mi equipo. Y creo que esa fue la misma debacle de Ricardo también. Terminó... Estaba solo. Cuando le pasó lo que le pasó a Ricky, Ricky estaba solo. Tenía su grupo interno, pero en términos políticos, el liderato estaba como que... Fuera de su range. Ninguno estaba dispuesto a matar por él, que no fuera su grupo interno. Y en... Ya fuera de ese aspecto político, de lo que tú ves ya... ¿Verdad? Tú te paras en el centro. Tú ves hacia la política, pero mira, hacia el resto de... ¿Qué tú estás viendo fuera, en la sociedad en general, en...? ¿En términos de qué? De ver la gente moviéndose... Ver... Políticamente, moviéndose fuera de Puerto Rico. No, no, yo digo en términos de si ves proyectos, como lo que tú dijiste, este tipo de actividad comunitaria que tú... Pero hay mucho efecto donde la gente se puede mover. Bueno, pues hermano, yo creo que hay que cogerle y abrirle esa pluma. Hay que abrir la pluma, Cristian. Tú estuviste en gobierno. Hay que buscar la manera de abrir la pluma. Y que trabaje todo el mundo. Y que todo el mundo... Porque al final del... Pedro José y yo ganó el 96. Porque estaba todo el mundo trabajando. Y la economía estaba... Olvídate. Sí. Booming. Y aquí, tenemos lo difícil. Tenemos los chavos. Exponenlos a correr. Lo que pasa es que el espineo se ha convertido en... Piensa que hablando se hace realidad. Exacto. Entonces, justificando el por qué esta tarde, pues ya yo cuadré la entrevista. Porque ya yo dije, este sí, es que ya el FEMA está trancado. Está bien, cabrón. Pero dime, ¿en la gaveta de quién está allí trancado eso? Sí, sí, para cagarle una llamada. Exacto. Pero entonces, buscar quién es. Entonces, y creo que el gobernador demuestra que está demasiado de relax. Mi percepción es que Pedro está como que... Relax y tranquilo. Y eso se ha percolado en el gabinete. Pero yo creo que eso sería un error porque pienso que es... Pienso que es que su personalidad... Él es así. Él no es una... O sea, tú no lo vas a ver rochado, encabronado, caminando por el pasillo. O sea, muchos de nosotros que estábamos con Ricky en parte porque teníamos esa percepción de él. Con el tiempo yo creo que uno se da cuenta que simplemente ese es su carácter. No es una persona destemplada. No, pero creo que se ha percolado. Y yo creo que la gente está loca por verlo. Dale un puño en la mesa y que no sé con una frase que le salga genuinamente. Genuinamente porque se está haciendo mucho. Se está haciendo un montón. Se está haciendo mucho. Se está haciendo mucho. Pero si tú no lo comunicas en política, hermano... No pasa. Estás... En tu alta se dice un jefra, no sé si lo puedo ver. Está complicado. Está complicado. Entonces, yo creo que hay un serio problema de comunicación que se ha percolado hasta el asunto de Luma. Sí. Hasta el asunto de Luma, ¿sabes? Yo no sé por qué no tenemos un equipo de comunicaciones que se mueva lo que haya afuera. Ahora mismo, ahora mismo. Y esto me lo ha dicho compañeros y amigos alcaldes míos. Pedro Pérez Luisa ha sido el gobernador que más recursos le ha dado a los municipios de Puerto Rico. Eso es verdad. ¿Quién sale allá afuera a decir eso? ¿Quién ha salido allá afuera a decir eso? Tú, Gary, en la trinchera. En la trinchera. Nadie se atreve a ir a una entrevista y decirle, mira, aquí los alcaldes tienen que estar... Tienen que se dejar filas con Pedro Pérez Luisa porque ninguno los ha tratado mal. Ninguno ha dicho eso. Porque no hay esa conexión. No hay esa conexión. ¿Tú dirías que quizás el equipo de él no se siente empoderado para hacer? Que no se siente como que me toca a mí. ¿Tú quieres decir la verdad? No, te voy a preguntar para que me mientas, pendejo sea. Yo creo que lo de Walter fue fatal. ¿Dolió? Porque el que sabe de esto, sabe que Walter, sabe si había una caminata en Ciales, se coordinaba con Walter. Y yo como lo vi yo, como lo vi yo. Mucho, si niega a Walter, lo olvídate de eso. Pero él no lo negó. Bueno, pero se alejó. Era, había, sabe, este, Cristian, y hemos pasado por el momento que tú has estado caliente. Uh-huh. Y si a mí me preguntan, pues yo conozco a Cristian, Cristian, Cristian es mi amigo, yo te considero a ti mi amigo. Correcto. ¿Entiendes? Y uno, ¿cuál es el problema de que sea primo de él? ¿Él le dio los contratos que tiene vivienda? No. ¿Él le dio algún tipo de beneficio ahora? No. ¿Les dejaron la jodida piscina del apartamento que tiene en Ginkong bajo el gobierno de su primo? Cojones, ¿verdad? Eso está cabrón. Entonces, pues, se dejan meter las cabras. Entonces, y esto, ¿sabes? Las veces que me enviaron a mí, muchachos, y niega a Walter, que niega a Carmelo, no va a hacer nada. ¿Entiendes? Tú sabes, es una realidad, es una realidad, y ese es el mensaje que envía. Y el problema que yo veo es que la gente, la gente lo ve como que, wow, espérate, loco. Este tipo no coge un tiro por nadie. Y no es que ningún gobernador vaya a coger un tiro por alguien. Pero, no sé. No sé. Bueno, Gary. It's about character. It's about character. It's about the economy stupid. Como decían en ese acto. Gracias por tener esta conversación íntima entre tú y yo y un par de miles de personas. Amén, ojalá que se vaya a ir al poripado. Eh, tú, el... Faltaron un par de cosas. ¿Sí? Sí, faltaron un par de cosas. Hacemos el barbecue. Hacemos el barbecue. Y dejamos un segundo capítulo. Sí, porque falta todavía. Hay par de gente que yo tengo todavía también. A mí me dicen, ¿pero por qué no has tenido el phone yo? Yo quiero que esto dure. Hay que tener contenido, gente, de todo. No, no, no. Pero yo creo que contigo toqué temas que pensaba que quería tocar y temas que no sabía que iba a tocar. Sí, sí. Tírate un plug a los programas tuyos. Bueno, yo estoy a las 2 y 55 por Tele 11 todos los días. El poder del pueblo. Sintoniza que en dos semanas tenemos un crecimiento brutal en los números. Se nota. Así que estamos, estamos bien, pero que bien contentos con eso. Este, y esperamos que sigamos creciendo para cuando me toque G-Negociar el contrato, pues. Este es una mejor posición. Y lo del chef sin papeles. Lo del chef sin papeles. Usted entre a mis redes sociales, ahí va a ver, este, hermano, es un tipo que le gusta cocinarla en familia y, pues, pasarla bien y poner un poco de salsa vieja. Excelente. Pues, gracias a todos por sintonizar. Como siempre, por favor, compartan el episodio. Se suscriben en su plataforma preferida. Dejan reviews positivos. La negatividad se la reservan porque son amargados y nadie le importa un carajo a lo que usted piense. Alabados el señor. Y, como siempre, damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudio Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!